Se sanciona la Constitución Nacional un primero de mayo, que en el mismo día el trabajador coincide. Bueno, van pasando los años y Urquiza, que era el líder federal más grande y que por la Constitución, él quedaba como el primer presidente constitucional, fue Urquiza, por lo menos dictado por la Constitución, una Constitución que no incluía a Buenos Aires, que después se termina sumando a Buenos Aires. Bueno, Urquiza como que todo bien, hasta ahí voy a decir, che, la verdad que tipazo, o sea, todo lo que viene haciendo, la verdad, organiza bastante lo que es el territorio nacional, un buen currículum, tumbó a Rosas, que ya era un personaje que todos estaban medio a lo huevo el plato con Rosas, tipo que frenaba la Constitución, Urquiza lo logra, pone a Paraná como la capital de la Confederación Argentina, después se suma a Buenos Aires. Los porteños no estaban todavía rendidos, entonces hacen un enfrentamiento para ver que el país sea federal o unitario. Se terminan enfrentando, varias veces, pero el último es Pavón. En Pavón se enfrentan las fuerzas de Urquiza contra las de Mitre, que representan los intereses centralistas de Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires quiere a toda esta confederación unírsele y manejarla ellos. Perdón, Chimi, pregunto algo, que capaz que me voy, pero lo del conflicto de Pavón, ¿puede ser que hay un monumento en un lugar donde no fue la guerra, sino que es más cerquita? No me acuerdo, mío, puede ser, puede ser. Me parece que una vez lo habías mencionado. Sí, que no debería haber sido acá. Sino que había sido, no sé, 300 metros más allá. El de San Lorenzo, me parece que te dije, lo del combate de San Lorenzo, que uno va a ver el campo de la gloria, pero después te dicen que en realidad fue ahí. Se nos fue un poco más para el otro lado porque no te dan los números. Pará, lo atento que está Santi siempre a todos. Guarda, la re nomás de personaje histórico. Pero bueno, cuestionen que en Pavón se enfrentan. También hay una cosita ahí en Pavón, porque es un momento que a Urquiza lo meten dentro de la masonería. Hay como unas ciertas reuniones, por abajo de la mesa hay mucha roja política. Y este es un combate muy raro, porque es un combate que Urquiza, casi teniendo lo ganado, se va. Chau, dice. Ya está. Abandonó. Y quedan todos sus soldados, como diciendo, vieja, es el momento de ponerlo de rodillas a Buenos Aires. Cosa que Urquiza también entendía como que muchas veces se lo había puesto de rodillas a Buenos Aires. El mismo Brigadier López lo había puesto de rodillas a Buenos Aires. Pero a Buenos Aires lo ponías de rodillas militarmente, pero después a lo flaco a la larga, entre el comercio que tenía, la economía que tenía, siempre te ganaban por otro lado, ¿me entendés? Es como que, ah, perdimos. Pero vos entras a Buenos Aires y te miran algo diciendo, este es un croto. Sí, dale, dale, vamos a hacer lo que vos decís. Y cuando vos te vas, che, chico, empecemos a nuevo armar a Roca, le sacamos a este croto de gaucho de mierda. Y siempre pasaba lo mismo, ¿me entendés? Es como que Urquiza también se da cuenta que, a ver, que sin Buenos Aires no podría haber país, porque primero que es el lugar más poderoso y que era muy complicado. No se sabe bien cuál es el arreglo, pero como que Urquiza ya casi teniendo ganado el enfrentamiento y Mitre casi ya dándose, como que perdió. Es más, Mitre se entera que ganó cuando medio que se retira. O sea, Mitre cuando... ¿Pero y por qué Urquiza hizo eso? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que hacen un pacto antes de que él se retira, porque entiende que seguir manteniendo un conflicto con Buenos Aires no nos va a generar nunca una paz nacional, o sea que vamos a estar de guerra civil. Pero ahí justo en el último momento se da cuenta de... Argentina, con un tema de guerra civil, es uno de los países que más tiempo de guerra civiles tuvo. No quiere decir que de muertes, pero sí en tiempo. En tiempo. De uno de los más largos. Arranca a mediados de 1810, 20, hasta ahora, hasta los 60, 70 más o menos. O sea, una locura. Sí, montón. Somos 50 años, 40, 50 años. Una locura. O más. Así que, bueno, cuestión de que él se va. Y medio que todos sus soldados dicen, che, vieja, era el momento para hacer esto. Bueno, Urquiza se nota que pacta como que, bueno, a él no le rompan la bala. Como decían, mira, todo bien, pero a mí Entre Ríos es mi mundo. Como que él se quería armar una especie de país aparte, lograr algo como lo que había logrado la banda oriental, que se queda independiente. Como él batir la suya y que además con sus puertos dentro del río Uruguay eso pueda comercializar directamente con el mundo. Como hacerse una especie de país aparte, digamos. ¿Qué puede ser que haya querido lograr eso? No lo sé. Cuestión es que se retira y Urquiza después no participa en mucho más de más. No participar es la posición política que toma. Ejemplo, cuando se hace la batalla, el combate de la Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza que se junta a Uruguay, Argentina y Brasil para destruir a los pobres hermanos uruguayos, Urquiza como que ayuda al ejército omitrista a sumarse a todo eso. Y como que todos le dicen, ¿para qué vamos a ir a matar a los paraguayos? Los federales le dicen, vieja, si no tenemos ningún problema con los paraguayos, ¿por qué nos vamos a ir a matar? Bueno, el loco manda soldados. Después cuando se ataca Paysandú, Paysandú ciudad de Uruguay, que está ahí nomás de Concepción del Uruguay, ahí cruzando lo que ahora sería, bueno, sí, la represa es alto por ahí. Pero ahí nomás. Dicen que desde el Palacio de San José se escuchaba los bombardeos y todo de cómo se estaba destruyendo Paysandú. Y Urquiza nada. ¿No se le movió un pelo? Sí. Tomando mate, tranquilo. Como que ya todos se lo empiezan a sumar. Una moneda. O sea, sí. Algo hay que no sabemos. Para mí, un beneficio individual tuvo el barrio. Oye, terrible. ¿La panquequeó? Terrible, terrible moneda. O sea, después, cuando salen los unitarios, salen a la cacería, todos los porteños centralistas, salen a la cacería de todos los federales que quedaban. Chachos Peñalosa, que lo empiezan a matar uno por uno. Todo el chacho mismo escribiéndole cartas como diciendo, dale. Todo el tiempo todos le están diciendo, che, volvámonos a parar de mano, que este es el momento. Como que nadie, loco tranquilo. Lo matan al chacho Peñalosa y como que, bueno, todos los federales dicen, che, bueno, ya, tenemos los huevos al plato. Con Urquiza, la verdad, forrazo bárbaro. No está saltando ninguna. Se cortó solo. Contribuyó a destruir a los paraguayos, que no tenían ningún problema con nosotros. La última tenía un problema con otro, pero no con nosotros. Hizo todas mal, todas mal. Y está, loco, amasando una flor de fortuna ya tranquilo, pero el país se está destruyendo. O no sé si es que se está destruyendo, pero se está haciendo a gusto y piachere de lo que quiere Buenos Aires, que iba muy en contra de lo que algunas provincias, que algunas provincias producen solamente materia prima. Si vuelve a abrir las exportaciones, el problema que a veces tenemos todavía, pero hace más años, hace casi, ponele, 150 años, 170 años, había más chances de que si vos empezabas a cambiar la cosa ahí, hoy en día sería distinto todo. Ahora sí, bueno, es diferente. Pero en su momento, provincias que producían materia prima, si vos le abrías las importaciones de productos afuera, la mataba. La Rioja, San Juan. Bueno, San Juan un poco de vino, igual que Mendoza, pero, viste, muy básico, viste. No era algo tan... Sí, sí, que pisaba tan fuerte. Y a Buenos Aires le convenía, porque a Buenos Aires está por el tráfico. Por tanto, que entre, que salgan cosas, ellos cobran por eso que entra, que sale, ¿me entendés? No tanto... No por producción propia, sino porque son el canal para... Les conviene tener lugares que sirvan para ellos, otras provincias que producan cosas, para comercializar, pero en esa, que entren productos afuera que destruyen la economía local. Bueno, entonces como que se ponen de punta todos los federales, ¿y qué hacen? En 1870, un 11 de abril, le hacen una especie de, entre comillas, emboscada. No sé, es como una emboscada, pero Urquiza estaba en su casa, en su mansión, en su palacio. Un palacio, el palacio de San José, el que pudo ir, sabrá lo que voy a decir ahora. Y el que no, vaya a conocerlo. Un lugar que tiene viñedos, que tiene un lago, que tiene un lago para dar vuelta con su propio barco. El primer lugar con sistema de agua potable y grifería de Argentina. Ah, un seco, bueno. Wi-Fi. Un seco, quizá. Wi-Fi. Ahí. Ahí tenés la respuesta de por qué, bueno, claro, qué más vale. Yo no me quedo así, fumando un tipa. Tenía una capilla probada por el Vaticano, una capilla que tiene como detalles, no sé si de oro, qué sé yo, no me acuerdo, pero en el techo tiene como pinturas. Play 5. Play 5, ya tenía el Xbox 360 antes de que aparezca. Sí, un crack. Pero bueno, como que el loco, ahí había... Era un palacio bárbaro. Yo me acuerdo cuando me llevaron de chico, viste, entendía de palacios, vos veías palacios tipo franceses, la película de Aladim, la máscara de hierro, el joven máscara de hierro. Una zanja con un cocodrilo o la vuelta. Sí, yo esperaba cosas nada que ver. Y cuando fui, me pareció una cagada bárbara, porque dije, claro, es re lindo. Hoy en día lo veo con otros ojos, pero en el momento que me llevaron es como que... Igual es hermoso. Sí, acá viene. Vamos viendo otra vez de YouTube. Claro, era una estancia de campo, viste, yo estaba esperando que... Pero sí, una locura. Y aparte para esa época más todavía. Con leones, jaula de tipo zoológico, leones, animales exóticos, que acá no... ¿Vivo? Son mástiles esos, son dos palmeras. No, son dos palmeras altísimas. Pero malo. De palmera, ni se ve la palmera. El palacio tiene dos torres a los costados. Carregaron lindo, ve lo altas que son. Tiene dos torres a los costados que, claro, está rodeado de campo. Y vos, a lo lejos, podías divisar si te venía un ataque. Cuestión es que se nota que López Jordán, que era su especie de Robin, ¿me entendés? Wilkiza, Batman, Robin, López Jordán. López Jordán fue el que se sintió más cagado que todos. Como diciendo, vieja, yo al tipo que lo acompañé en todas, el tipo nos dio la espalda como federal. Entonces organizan con López Jordán un ataque hacia Urquiza. Es un ataque que está medio pago también a los muñecos que laburan en la casa de Urquiza. Como diciendo, ahí hoy, miren para otro lado, se hacen los dos lóbulos que están en las torres. Bajen a comer algo, van a dar una vuelta al viñedo. ¿Le dejo esta picada, chicos? Pónganse a hablar con el Wampa este un rato ahí, mientras están tomando no mate con Urquiza. Entonces, bueno, cuestionan que le entra un grupo de 50 tipos, ahí como gritando como Urquiza, no me acuerdo, Urquiza... Sorete. Sorete, así, sí. Otra cosa, pero que quería decir, Urquiza, forro, Sorete, hijo de puta. Traidor. Traidor, qué sé yo. Tirano, tirano, sobre todo. Y el loco gritando, cagones. Esta no es una forma de matar a un hombre en su casa. Tiene razón. Ey, guachos. Muerte natural, Urquiza. Pasa que a los otros le dicen, Urquiza, si yo te doy un lugar, vos caes con un ejército. 20.000 tipos que le doy la puerta a Brasil. Entonces, qué chance tengo, Wampa. Obvio que te voy a venir a atacar así. Sí, él miró para otro lado. Aparte, si vos miráte para otro lado un montón de veces. Pero pregunta, él seguía teniendo aguante entonces. No manteca. Pero por eso, digo, a pesar de esa movida, a pesar de esa movida, que puede generar discusión en las tropas. Se nota que sus tropas también eran tipos con mucho peso político, como López-Jordán, que era como el que le seguía mando, que es con el que se pelea, porque el vago, viste, ya le dicen, como te digo, no te presentaste en nada. O sea, él justamente no estuvo de acuerdo. Claro. Entonces, como que organizan y, bueno, cuestión que se da. Organizan, le hacen una emboscada, caen a la casa, le terminan tirando un tiro, él termina buscando un fierro. Cuando se da vuelta, entrando a la habitación, le clavan un tiro que le entra acá en la parte de la boca. Le entra en la parte de la boca, él tenía como una especie de dentadura, un diente de oro, y tenía como una especie de, no sé si dentadura postiza o el que te sostiene los dientes, tipo una especie de bracket de la época, tenía eso, como que le para la bala, o sea que la bala no entra al completo a la cabeza. Ah, estaba bien puesta. La mastica y la cuesta. Pero le rompe la cara, lo deja, pero lo deja mocho, me entendés, lo deja mocho, pero el tipo con reacción todavía, que no es lo que lo mata el balazo, sino que el loco, ahí se ve la mancha de sangre en la casa, que es como la garra de Yaguareté, viste, de acá en San Francisco, está ahí, que se nota que la deben tocar siempre, porque se nota que él cuando tiene la sangre se apoya sobre una de las maderas o una de las puertas, y cuando quiere agarrar el fierro, quiere agarrar el fierro, se le vienen todos los muñecos del humo, y lo que lo matan son los facasos que le terminan metiendo, lo agarran, en vez de a matar un montón de facasos al esternón, yo pasé una foto de Belu, que es la foto del muerto, esa es la foto del muerto, esa es la foto del muerto, y se ven los tajitos del coso, para el que está en YouTube lo puede ver, aparte, parece una pintura, ahí es cuando lo agarran, no es que tiene el tiro al lado como de la, le entra por la boca, le entra por acá arriba al lado de la nariz, y se le queda como en la parte de la boca, trabado el tiro, y bueno, después lo van y lo faquean varias veces, un tipo que había sido también muy excéntrico, porque imaginate que, bueno, en San Martín tenemos una foto de viejo, y que San Martín tenía los recursos quizá para hacer una foto, pero este tipo tenía un montón de fotos, todas las que pasé las imágenes de él, son de fotos de él, ¿me entendés? No era común de esa época tener fotos, un tajero tipo, que sería el abuelo, y después hay otra que se ve a él parado, con el trajecito, que se lo ve a él, que es muy difícil, esa, mirá, es un fotón, es un daguerrotipo, sería el abuelo de la fotografía, eso es re caro de la época, carísimo, porque era una foto que estaba como capaz que mucho tiempo, no sé si horas, pero sacando la foto del aparato estaba mucho tiempo quietito. Es que para mí capaz que Urquiza lo que dijo fue, en esa batalla, che, date de baja, date de baja, arreglamos, y el loco dijo, mirá, lo único que quiero yo es juntarla, es una buena cantidad de fotografías mías, es juntarla, el día que lo matan a él, y ahí voy a meter un poco, porque el día que lo matan a él, también matan a dos hijos, que estaban en diferentes partes de la provincia, ya como que salió el ataque para todos lados, bueno, termina muriendo Urquiza, el cuerpo medio que desaparece, porque la esposa y la hija lo hacen desaparecer, lo esconden en una iglesia, el cuerpo por mucho tiempo no se supo, hasta mediados de 1900, se creía que podía estar acá o allá. Claro, porque también, si te agarraba el ejército, o los contrarios a vos, podían, me entendés, hacer destrozos, pasearte todo muerto, onda la Game of Thrones, que lo pasan con una cabeza de lobo por todos lados, entonces era como que vos, viste, lo que le queda es este. Entonces lo escondieron, hasta que a mediados de 1900 lo encuentran en la iglesia, y bueno, después el gobierno de Entre Ríos lo que hace es, armemos un lugar copado para Urquiza, porque la verdad que fue un zarpado, porque aparte fue un personaje bisagra en la historia argentina, y es por eso que hoy en día, cuando uno entra a la Basílica de Concepción del Uruguay, hacia la izquierda del templo, tenés el mausoleo de Urquiza, que está pensado en réplica al mausoleo de Napoleón, es decir, está en un círculo gigante, que vos vas con una baranda, está enterrado, y vos lo ves, está metido para abajo para que vos agaches la cabeza cuando lo mires a Urquiza. El de Napoleón es así, pero multiplicado por 100, digamos. Qué bueno. Que tengas que, sí, como un poco, no te voy a arrodillarte. Le digo a la gente, no lo van a ver a Urquiza. Pero va a hacer como una reverencia, te obliga a hacer una reverencia. Te obliga a hacer una reverencia, eso está al costado del templo, para que vos hagas como una especie de reverencia ante Urquiza, y tiene la bandera argentina, porque fue el primer presidente constitucional, la constitución que pasa acá en Santa Fe en 1853, y la verdad que es un personaje, viste, súper interesante, por eso quise traer la historia del hoy. Gracias.